Salina Cruz, ahí donde dejé mi alma prendida La mujer, la mujer está presente Escúchenme bien señores, llegaron las colibrí Para cantar sus canciones y hacerlos sonreír Alegrando corazones, volando van por allí Para compartir su canto y sus colores, sí que sí Con sus faldas coloridas representando a la mujer Su belleza y su porte no es todo lo que posee Y aunque se no lo crea, también le van a cantar Unos unisintacones Pa' ponerte a zapotear Salina Cruz, la perla de mi tierra Ahí donde dejé mi alma prendida Así canta mi tierra soriana Con voz de alondra y de sorzón Así quiere la linda Tehuana Con su dulzura tan virginal ¡Góza lo paisano! 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 Así canta mi tierra soriana Con voz de alondra y de sorzón Así quiere la linda Tehuana Con su dulzura tan virginal ¡Góza lo paisano! Fomento turístico Gobierno de Salina Cruz